Y familiares de una paciente se encadenaron en la Unidad de Salud de Arauca exigiendo la remisión de una mujer a otro hospital del país. El gerente de la unidad les estaría tomando del pelo a los familiares. Una familia se encadenó en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca solicitando la remisión de un familiar a otro centro asistencial del país porque sufrió un derrame cerebral. La situación que se está presentando con la paciente María Marisol Araque que se encuentra en el Hospital San Vicente de Arauca en hospitalización, la 105 Cama C. Ella se encuentra desde el día 21 de junio, la remitieron de Pueblo Nuevo hacia acá. En un estado crítico porque le dio un derrame cerebral y requiere de un neurocirujano, ella requiere de una remisión. El día 26 de junio entabló la hija de ella, Joana, una tutela. El mismo 26 dieron el fallo favorable, el cual las entidades del hospital y de la Unidad de Salud han hecho caso sumiso a la tutela. Por ese motivo optamos hoy, el martes pasado me citó el señor director de acá de la unidad, el señor Forero. Hablábamos con él, se comprometió que muchos dos días para la remisión. Y siempre llama a uno, le dieron un número de teléfono, siempre llama a uno, que está en espera, que está en espera, que está en espera, que no hay cupo. La familiar de la paciente denunció que para otras personas sí se agilizan las remisiones, pero para ellos no porque la mujer es de nacionalidad venezolana. Yo pregunto, si no hay cupo para un neurocirujano, para ella, ¿por qué lo hubo para el joven de 16 años que atropelló al señor jurídico? ¿Por qué hubo una remisión de un día para otro de una vez? ¿Por qué? Porque él sí tiene plata y la señora María es venezolana y no tiene recursos, pero vive acá en Colombia. Madre de tres hijos pequeños que la esperan afuera. Entonces, son jóvenes que no tienen recursos, no tienen nada, no tienen ni con qué comer aquí. Les ha tocado comprar los medicamentos día a día. Nos ha tocado hasta pedir para poder darle los medicamentos a la señora. O sea, no es justo. Y todavía vengo acá, toco las puertas, espere, espere, espere. Vengo ahorita, opté en encadenarlos. Vienen, me echan la policía. Que no, que entonces vamos presos. O sea, ¿dónde está el derecho de la salud? ¿Por qué? ¿Por qué es venezolana? No. Según Aida López, al ingreso de la Unidad Administrativa Especial de Salud, una funcionaria le dijo que le fueran a pedir la remisión al presidente de Venezuela. Todavía adentro acá, subo acá con usted, como se dieron cuenta, y una funcionaria aquí me grita. O sea, son venezolanos, pídanle a Maduro. Respeten la entidad de Colombia. O sea, ¿qué les pasa? Y si fuera la mamá de ella que estuviera allá en Venezuela y no tuviera cómo irse ni cómo hacer nada, no pediría, no exigiría. O sea, les pido al señor director que haga presencia y que me solucione eso. Hoy la señora amaneció hoy más complicada. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Que ellos me sigan diciendo a mí, no hay cupos, no hay cupos, y todos los días vayan al hospital, que son tres, cuatro, cinco remisiones, entonces para los que tienen plata sí hay cupos. Un juzgado de la República falló a favor una acción de tutela donde le dice a la Unidad de Salud que debe darle la remisión a la mujer que sufrió un derrame cerebral y necesita atención especializada. ¡Suscríbete al canal!